Eso fue en el acto, ahora que estás aquí, aquí, aquí baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No sé que tiene tu mirar, será tu forma de bailar Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad, dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás, mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, ahora que estás aquí